Vamos a ver, llevo practicando todo el día, esto tiene que salirme. Probemos. Uno, dos... Ahí va, pues sí que funciona. No hay duda que los hechizos es una de las novedades más importantes de la reciente actualización de Conan Exiles Age of Sorcery. Antes de que continúes viendo el vídeo, debo de advertirte que este contiene spoilers dentro de la propia aventura de Conan Exiles Age of Sorcery. Pero no tienes por qué irte. Así que quédate conmigo y vamos a ver... Tutorial de todos los hechizos. Parte 2 En efecto, como ya sabéis, la parte 1 la tenéis en este vídeo de aquí. En él comentamos el hechizo del puente de hielo y el hechizo para invocar un alma para que nos ilumine el camino, así que no hablaremos de ellos. En él también tienes los primeros pasos de cómo iniciarte en hechicería. Bueno, como decía mi abuela, vamos al turrón. Hola, ¿me veis? Ahora estoy aquí en pequeñito. Bueno, pequeñito, pequeñito no. Que uno tiene más años ya que un bosque. Bueno, ni qué decir. Tiene que tienes que haber aprendido todos los hechizos. Si no sabes dónde están ubicados, chequea ese vídeo donde te explico dónde están todos los hechiceros con todos los hechizos. Me he cambiado de ubicación porque no veas qué calor hacía en el volcán. Nos ponemos en contexto. Una vez que has aprendido todos los hechizos, tu menú de conocimientos aparecerá así. Vemos que, además de los que ya teníamos como imbuir fuego fatuo, incrustar fuego fatuo, puente de hielo y revelar corrupción, se nos han añadido otros conocimientos. Por un lado, absorber alma, que se va a realizar en la piedra de sacrificio. Un rito que transforma un espíritu cautivo en un reactivo cristalizado. Y la piedra de sacrificio, una losa de piedra para sujetar a una víctima para el sacrificio. Obviamente, en la piedra de sacrificio deberemos de haber capturado un NPC y colocarlo en ella. Una vez que entremos en la piedra de sacrificio y colocando una unidad de frasco de vidrio, ya podremos crear absorber alma. Como vemos, han creado 5 esencias. Vemos que podemos crear también ya el círculo de poder y con el mismo, el arco del abismo. El círculo de poder lo fabricaremos con el martillo de construcción y necesitaremos estos recursos. Dentro del círculo de poder, con un frasco de sangre de sacrificio, 10 unidades de sangre de demonio y 10 unidades de madera trabajada, podremos hacer el arco del abismo. De base, vemos que el arco caduca en cierto tiempo y tiene una reducción de salud de 28 puntos y una penetración de armadura del 9%. También hemos aprendido la armadura del abismo, que también se puede hacer en el círculo de poder. Vemos que solamente nos sale el icono del casco y nos pide un frasco de sangre, 10 unidades de sangre de demonio y un acolchado pesado. Realmente nos aparece un cadáver para coger la armadura. Uy, le hemos dejado en pelotas. Mira tú qué mono ella. Más o menos la duración es de 2 horas. Y se trata de una armadura ligera que nos da 1000 de protección. Tiene la ventaja de insaciable, bonificación por arma de fuerza, bonificación por daño de seguidores, bonificación de daño de arma por agilidad, bonificación de salud, bonificación de capacidad de carga y bonificación en resistencia. Pues está un poco chetada. Vale, ¿qué más cositas hemos aprendido? Elixir de renacimiento y se hace en el banco de alquimista. Para crear este elixir nos pide una unidad de frasco de vidrio lleno de agua, una esencia de alma, dos bases alquímicas y 7 unidades de sangre de demonio. Este elixir simplemente nos va a permitir cambiar la ventaja aprendida por un esclavo, por otra al azar. También podemos invocar un cadáver en el círculo de poder, por si tenemos que recuperar nuestras cosas y hemos muerto en la otra punta del mapa. No puede invocar el cadáver, que evidentemente no he muerto. Nos pide simplemente un frasco de sangre de sacrificio, 50 unidades de azufre y un frasco de vidrio. En el círculo de poder también podemos hacer la llamada del abismo, un rito por el cual llamamos a un demonio del abismo. Para invocarlo necesitamos un frasco de sangre de sacrificio, 10 unidades de sangre de demonio y 5 unidades de carne humana. Y os vamos a invocarlo ya. ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Uy, que se enfada todo, eh! Bueno, evidentemente le podemos decir que nos siga y si miramos sus stats... ¡Uy, que se lo están cargando! Vemos pues que la posibilidad de crecimiento es bastante bajita, lo que no sé es cuánto tarda en caducar o si caduca. Vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Por lo pronto se ha cargado a 3 en escales. También nos deja fabricar el mazo del abismo. Para realizar el mazo nos pide un frasco de sangre de sacrificio, 10 unidades de sangre de demonio y 10 unidades de barra de acero endurecido. ¡Vamos a hacerlo! Siempre se pone en postura de invocación. Está muy logrado, ¿eh? Como antes, aparece un NPC y tendrá el mazo. Ahí lo tenemos. El mazo también es un arma que caduca a las 2 horas y tiene una reducción de salud de 72 puntos y una penetración de armadura del 47%. También podemos invocar a un caballo de las profundidades del abismo. Lo invocamos con un frasco de sangre de sacrificio, 10 unidades de sangre de demonio y 10 unidades de hueso. ¡Uy, esto va a molar! ¡Va a molar mucho! ¡Corcel del abismo te sigue! Lo bueno es que se puede montar sin silla. Veremos cuánto tarda en caducar este. De la misma manera, también podemos invocar un rinoceronte de las profundidades del abismo. Para invocar al rinoceronte necesitamos un frasco de sangre de sacrificio, 10 unidades de sangre de demonio y 5 cuernos. A ver qué chulada es esta. Este va a estar chulo también, ¿eh? ¡Madre mía, es un bichazo! Bueno, y este a ver cuánto dura también. También hemos aprendido a crear una tumba poco profunda que nos va a permitir una reanimación más rápida. ¿De qué? Pues de un muerto. Ya que desde ella vamos a poder invocar a muertos. La tumba se construye con el martillo de construcción y nos pide esos recursos. El último objeto de crafteo que hemos conseguido es la piedra de transporte. Esta se crea con el martillo de construcción y necesitamos estos materiales. Dentro de la piedra de transporte nos salen dos opciones de crafteo. Apagar y encender clan. Nos pide 50 unidades de azufre y 3 frascos de sangre de sacrificio. Vamos a probar. Bueno, ya he echado ahí un par de 3 de azufre, así que vamos a probarlo. Si ahora otro miembro del clan tuviese otra piedra de transporte en otra ubicación del mapa, podría transportarse entre puntos. Algo así como lo de Star Trek, pero a lo bárbaro. Pues ahora sí ya nos toca revisar todos los hechizos nuevos. Pero antes, si te está gustando este vídeo, dale a me gusta y me ayudarías mucho. Si te suscribes y le das a la campanita para no perderte ningún vídeo. 5 minutos han durado los NPCs invocados, tú. No duran nada. Vamos a probar hechizos tras Lara. Vamos a probar hechizos tras... Vale, vale, que después llueve. Vamos a ver. La primera piedra nos dice, separa el velo del tiempo y el espacio para estudiar el pasado, el presente y el futuro. Este hechizo nos permite revelar los objetos y los seres vivos afectados por la corrupción cercana a las inmediaciones. ¿Opinad vosotros qué os parece este hechizo? Este otro hechizo es para concentrarse en los recursos más raros del mundo natural, para revelar los depósitos cercanos. Si yo me acerco aquí donde hay siderita y carbón y más cosas, y ejecutamos el hechizo, efectivamente nos muestra ahí la siderita, ahí arriba. A ver si muestra carbón. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí se muestra. Vale. Bueno, ni fu ni fa. La siguiente runa es para invocar demonios. Nos va a pedir un 20% de corrupción y el hechizo se llama, invoca un demonio murciélago de las profundidades del abismo. Allá va. Dura muy poquito, ni una estrofa de canción. Esta runa nos dice, manipula las fuerzas de la vida, la muerte y la no muerte. Este hechizo imbuye un alma en su carne para iluminar su camino e imbuir un alma en un lugar fijo para iluminar la zona. Lo tenéis como os dije en mi primer vídeo. Escogemos la runa de escalante, que nos pide un 20% de corrupción. Surge otra runa, que nos pide un 40% de corrupción. Y en la siguiente nos permite invocar una terrible niebla que oculta una horda de no muertos. Hay que probar esto. En principio parece que ahí sí hay niebla y aquí se levanta los no muertos, que supongo que serán NPCs que me ayudarán en caso de que haya una purga, de que esté atacando un PvP a otros jugadores, etc. Not bad, not bad. Oye, pues ahí siguen, ¿eh? Llevan un ratito. Estoy esperando a ver si se va la niebla para el siguiente hechizo. La siguiente runa reza lo siguiente. Haz que lo irreal parezca real engañando los cinco sentidos. Nos aparecen dos runas. Oculta los efectos físicos de la corrupción y otra runa que nos pide un 20% de corrupción. La runa de los efectos físicos de la corrupción la vamos a dejar más para adelante porque os voy a contar una cosita. Le damos a esta runa y nos aparecen dos más. Una de ellas dice, el hechicero fragmenta su alma para crear una copia reflejada que provoca la ira de sus enemigos. Vamos a crearnos una copia. ¡Ay! Mira, si estoy en el multiverso de Chaviki. Por lo que veo, solamente hace esa animación. Habría que saber si ataca a enemigos. Pero no, no recibe órdenes. Y tampoco se puede interactuar con él. Mmm... Se me ha graciado tres veces el juego grabando este vídeo con el equipo que tengo. Quería recalcarlo porque es la primera vez que me pasa usando Conan. Pero ya estamos aquí. Continuemos con los hechizos. El hechicero canaliza los poderes de la ilusión para evitar que nadie pueda verle. Nos cuesta un 20% de corrupción. Este es el hechizo que me tiró del juego. Vamos a ver qué pasa. Vale. Ahí lo tenemos. Ahora lo me ha tirado del juego. Y se ve pues como si fuera un Predator. ¿Os acordáis de Predator? ¿La del choache? Esa. Está bien. Not bad. Supongo que no te verán los NPCs. Estoy muy odioso, así que... Dura poquito. No sé qué decir. Coméntame tú algo. Esta runa dice... Da forma a las fuerzas de la naturaleza y a la propia realidad. Dentro de esta runa tenemos la de Crea del Puente Helado, que vimos en el vídeo ya dicho. El del vídeo de Marras. Y tenemos dos runas más. Una para conjurar ráfagas de aire, para reventizar tu descenso y caer sin riesgo a cualquier altura. Y otra runa que nos pide 20% de corrupción. Así que vamos a probarla. Vale. Supongo ahora que si me caigo de coste a cualquier altura, pues no tendré ningún problema de caída. Con lo acostumbrados que estamos a escalar y trepar y deslizarnos... Esto pues... Yo creo que es uno de los hechizos que menos uso le vamos a dar. La tercera runa nos pide un 20% de corrupción y nos aparecen cuatro. Vamos, una a una. Cosecha y extrae los minerales en la zona que rodea al hechicero. Esta hay que probarla en la garra. ¿Me acompañáis? Para el que no lo sepa, la garra divina es el lugar del mapa que contiene más siderita. Y ya que estamos, le he subido todos los puntos en pericia para ver lo que es capaz de recoger. Pues ya lo habéis visto. La siguiente runa nos pide un 20% de corrupción y dice... Canaliza la oscuridad más pura y el terror para que rodeen tu ser. Probémosla. Hace un efecto muy chulo y muy tenebre, realmente. Es que no sé para qué más vale. La siguiente runa invoca magma del núcleo del planeta haciendo que brote del suelo. A probarlo. Me ha dejado un poco frío, a pesar de ser lava. Me esperaba algo más. Si ya has visto hasta aquí, es que te está gustando mi contenido. Tu apoyo es muy importante para que puedas seguir creando contenido. La siguiente runa nos pide 40% de corrupción y nos da esta runa. Domina las fuerzas primigenias de la naturaleza convocando una tormenta eléctrica. Estamos en plena tormenta eléctrica. Me voy a cambiar de zona. Bueno, no es que afaga un sol de carallo, pero puede valer. Vamos a probar. Supongo que los rayos atacarán los enemigos. Este hay que probarlo en combate. Me he venido a la guarida a ver qué tal. Como veis, el traje ya me ha caducado. Efectivamente, ataca a todos los NPCs y a todos los enemigos. Este me gusta. Bueno, os había dicho que quedaba una runa que quería dejar para el final. No sé si os habéis fijado, pero el aspecto físico de vuestro PJ se va deteriorando a medida que tenéis más y más corrupción. Yo antes no era así. Entonces vamos a tirarle el último hechizo. Os recuerdo que la runa en cuestión era la de ocultar los efectos físicos de la corrupción. Es que fijaros qué pintas, ¿eh? Pues vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues ya está. Estamos como nuevos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda, que sepas que puedes verme en directo de lunes a sábado en mi canal de Twitch. Te puedo resolver tus dudas en directo. Como siempre, te sugiero que compartas esta información con otros exiliados. ¡Cuento con tu hacha!